hola buenos días bienvenidos al nuevo podcast de escritores en línea del espacio 17 musas hoy contamos con un escritor como siempre por eso se llama escritores en línea en el que además confluye la la profesión de profesor catedrático e investigador de literatura insólita se trata de david roas que además de tener varios varias novelas y libros de relatos publicados en una ocasión bueno primero buenos días david bienvenido que yo empiezo a enrollarme y se me olvide que estás tú bueno aparte de varias novelas que tienes publicadas y de lo que he comentado de tu profesión de catedrático e investigador que además colaboras con distintos países en cuanto a las investigaciones recientemente ha sacado un libro que es prácticamente un manual por decirlo así para cualquier interesado en lo que es la historia del fantástico en las narrativas latinoamericanas y tienes más publicaciones de este estilo que desde luego lo que hacen es iluminar un poquito el camino de lo que es la literatura insólita aparte de ello como iba diciendo tiene varias novelas publicadas y especialmente que es por lo que me enganchado contigo libros de relatos primero tengo que dejar claro que a mí lo de los relatos no me decía nada pero cuando he empezado a leer sí porque ellos era más de novelas de historias largas pero a través de tus libros primero con el de invasión y posteriormente el de niños ya me ha acercado a otros títulos por ejemplo a los publicados por la editorial y limbo y otro tipo de relatos que sí que mantienen eso que se llama literatura insólita entonces para empezar luego hablaremos de niños que es tu última publicación de relatos y además ha sido finalista en los premios setenil ya ganaste el setenil con distorsiones si no me equivoco y hay otra que también quedó finalista creo recordar bienvenidos a encarada eso es que lo que te estaba comentando la literatura insólita que ahora se oye mucho hablar de ello que es en realidad muy bueno ya empezamos con pregunta de aquellas de 10 minutos o 20 minutos de respuesta no voy a voy a contarlo de una manera sencilla a ver desde hace un tiempo estamos los que nos investigamos en lo que no está en el margen o que está más allá de los márgenes de lo realista estamos barajando muchos términos yo utilizo siempre el término de lo fantástico es un tipo específico de insólitos en la literatura o la ficción que trabajan con un mundo muy real pero donde aparecen cosas imposibles lo que hace stephen king o a cristina fernández cubas o yo mismo que estuvimos en el golem pasado pero lo histórico es un campo de trabajo mucho más amplio un campo donde entraría todo aquel tipo de literatura eso que no está en el estricto mundo de lo real como esperas tú que funciona la realidad sino que plantea juegos con esto desde la ciencia ficción que está proponiendo no porque la ciencia puede explicar cualquier cosa y habrá maquinitas y tecnología que nos permite hacer muchas cosas viajar en el tiempo lo que sea o lo que hacen autoras y digo autoras en femenino como por ejemplo mariana enrique en latinoamérica o patria stevanerles en españa etcétera o la propia cristina en muchos de esos cuentos que es no llegar a lo a lo imposible pero si proponerte historias que sabes que no pueden estar funcionando como funcionan pero que no implica que aparezca eso nada nada completamente imposible y eso sería por explicarlo de un modo sencillo donde está lo insólito y por eso confluyen muchas formas y muchos muchos subgéneros por llamarlo así que lo que propone en el fondo es lo mismo y casi todo fíjate que al final lo que también te provocan es una sensación de inquietud o sea no te dejan estar muy tranquilo no cuando con lo que estás tú leyendo porque sabes que la realidad empieza a dejar de funcionar pues como vemos por la ventana ese puntito de ruptura de distorsión y claro el tema de la literatura insólita o de lo fantástico no sólo se ha dado ahora se ha dado anteriormente porque en el estudio que has realizado claro vas hasta 1800 claro es que nosotros cuando cuando estudias o cuando te cuentan la historia del terror o de lo fantástico siempre te ponen mira aquí el maestro parece que haya sido una cosa que ha sucedido siempre en el mundo anglosajón que sea o sea lovecraft que sea pues ahora el maestro stephen king y tal pero en españa que es donde yo empecé a trabajar cuando hice mi tesis doctoral que no había prácticamente ningún estudio al respecto pero lo mismo ha pasado en la mayoría de países latinoamérica dejando argentina siempre aparte que con borges y cortazas pues ya sabes cómo van las cosas y es eso que siempre hemos tenido desde el romanticismo siempre hemos tenido literatura fantástica después llegaría el cine el cómic pero siempre han quedado ahí un poquito o mucho olvidadas marginadas porque pues eso o se consideraban que era un poco cosa poco seria o que era una cosa de diversión o que la sub literatura y ha tardado mucho o sea para que esto haya entrado y me enrollo con esto un minuto para que esto haya entrado en el mundo académico que será en que yo también me muevo y tal ha tenido que pasar muchos años piensa que en mi tesis que es sobre lo fantástico en españa en el siglo 19 como llega a lo extranjero como se traduce como se escribe desde el año 2000 y era la segunda tesis que se había escrito en españa sobre lo fantástico español o sea que ya te puede dar una imagen de cómo estábamos no a partir de ahí pues yo creo que sobre todo a partir del 2010 que es cuando yo creo el grupo de estudios sobre lo fantástico está en la universidad la autónoma de alcerona y empiezan a surgir contactos con como tú decías con grupos de investigación de otros países etcétera que esto empieza a crecer y ahora pues claro ahora hay muchas tesis mucha publicación estamos escribiendo las historias de lo fantástico no son bien escrito nunca en español en diversos países de la lengua hispana y por eso ha costado ha costado por eso porque siempre se ha visto pues eso pues como yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi tesis que algunos colegas míos me decían jolín tú sí que te lo vas a pasar bien digo pues tonto eres y te dedicas a algo que no te lo vas a servir porque una tesis te va a ocupar cinco o seis años de tu vida y bueno pues la gente claro trabaja en cosas más serias lo que de vega que está muy bien y hay que estudiarlos evidentemente pero lo mío era como una especie de pobre friki se estaba en lo fantástico al final pues mira tenemos proyectos de investigación subvencionados por el ministerio yo he ganado también proyectos de investigación en cataluña que apoyan el estudio lo fantástico lo cual no es que todo esté arreglado pero por lo menos están saliendo a las publicaciones de por ejemplo la condesa de pardo bafán con sus cuentos fantásticos claro que eso ni se sabía porque yo la sé si que la estudié cuando estuve en el colegio y en el instituto y sin embargo nunca mencionaron ese tipo de obras porque yo además me gustaba ella pero no ese tipo de obras con un toque fantástico supongo por un lado ser mujer por la que prácticamente españa ha sido un país realista también en el sentido en literatura es que esa es nuestra maldición y ya te digo yo cuando he viajado y he colaborado con colegas de países latinoamericanos todos te cuentan la misma historia que ellos siempre en las historias de la literatura en los manuales siempre el realismo era como él y es verdad hay más obra realista como hay más novela que cuentos es decir hay cosas que son ya son así pero lo que es verdad también es que se había ocultado simplemente por desinterés o por desprecio lo que tú dices es decir pardo bafán ahora hace nada el año pasado o este año incluso en el 22 23 olas que es otra editorial que estoy trabajando muchísimo por lo fantástico en español publicó un volumen de cuentos exclusivamente fantásticos insólitos de pardo bafán yo que yo cuando empecé en una de las primeras antologías que publiqué yo una del sobre el 19 pero sobre todo la más la más sorprendente era la una que hicimos anna casas y yo en titulada la realidad oculta que es el año 2008 que recorríamos la historia de los fantásticos en el 20 en españa es que ahí están y la antología se abre con baroja sigue vallen clan unamuno es decir tú mira qué nombres que siempre hemos vinculado a un tipo de teatro realista pero ahí está dentro de ese está juan bened está yo que sé está hay un montón de autores que tú suele decir el nombre pensarías que son autores realistas pero que también lo fantástico lo insólito pero digamos que esa parte quedado siempre debajo de la alfombra un poquito olvidada viendo tu bibliografía he visto que tienes novelas pero son todas también del mismo corte que te hace preferir el relato fíjate yo tengo sólo dos dos novelas como tal una que es una novela muy divertida porque es una parodia de novela negra que siempre me ha gustado no he vuelto a escribir pero sí que he dado muchos cursos sobre novela y cine negro que me gusta mucho pero esa me la encargó un periódico en yo vivía en sabay en ese momento y me la encargaron y era una una novela folletín yo tenía que escribir cada día un capítulo y cada día se publicaba un capítulo y un amigo mío lo ilustraba o sea era un trabajo muy divertido una novela de locos muy paródica y después publiqué la estrategia al koala que es una novela sobre mi origen familiar gallego sobre mi abuelo mis dos abuelos sobre todo mi abuelo franquista gallego pero también el abuelo rojo rojas y un poco no sé una especie de ajuste de cuentas con el pasado español pero al estar mientras en galicia evidentemente se cuelan por ahí gotas y situaciones un poco de insólito fantásticas incluso que ha ocurrido pero no sé yo la yo desde siempre desde que empecé a escribir y a publicar yo el cuento es ha sido el género en que yo me siento más a gusto en el que estoy cómodo porque sé lo que hago la novela es como una especie de experimentación y divertida ahora estoy con otra por un día la cabo o no me da igual porque ya estoy también preparando otro libro de cuentos pero sí que el cuento yo creo que tiene eso y sobre todo para las formas que a mí me gusta cultivar en lo fantástico el humor lo grotesco también a veces hay cuentos puramente realistas pero sí que para ese tipo de expresiones me gusta el cuento porque es como como esa brevedad le va muy bien al ritmo que necesita lo fantástico el inquietante el humor para tenerte en tensión y llevarte hasta el final no con la novela fíjate que hay muy buenas novelas fantásticas pero hay muchas menos novelas fantásticas y cuento fantástico se ha movido mucho mejor yo creo que es eso es la brevedad el economizar esfuerzos y poner todo ahí en un puzzle perfectamente armado para provocar al lector y a la lector esas sensaciones yo creo que el cuento siempre yo leo de todo pero sí que el cuento ha sido algo que desde siempre no sé yo un día se me ocurrió cuando cuando gané el setenil en el 2011 me pidieron que escribieran eso como lo que estoy haciendo ahora no como una especie de pequeño texto sobre mí sí porque el cuento y yo decía que yo pensaba en cuentos que yo cuando estoy se me ocurre algo veo algo que me llama la atención siempre digo hay hay un cuento no pienso hay hay una novela no porque no sé cómo veo la realidad así parcelada en encuentro cuando escrito relatos también siempre pienso en relato porque lo veo más accesible para mí lo veo más accesible pero me he dado cuenta que no es tan fácil escribir un relato no es tan fácil porque tienes que tener todo muy medido tienes además que elegir que eso lo haces estupendamente el lenguaje eso lo haces estupendamente en niños porque se ve que ha seleccionado palabra por palabra para decir exactamente y llevarnos al punto que nos quieres llevar y porque a mí bueno es una cosa que siempre he tenido muy muy presente porque es un es algo también al ser profesor de teoría literaria pues son cosas que tienes muy muy en la cabeza y a mí por ejemplo el lenguaje es algo que siempre me me preocupa mucho para no entorpecer o sea para para ir directo al grano a lo mejor hay gente que puede decir que eso es como más descuidado no que prefiere un tipo de literatura más 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 retórica más 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 compleja lingüísticamente hay autores que lo hacen maravillosamente bien o sea en españa hay gente que tiene un dominio del lenguaje espectacular pienso y en cuento fantástico pienso en Juan Jacinto Muñoz rengelo en ángel orgoso no autores de una finura lingüística y a mí es como al contrario ahora me gusta lo que tú decías buscar la palabra adecuada para ir a no rápido pero sí que estar a mí me preocupa mucho en el cómo contar el cómo y por eso que sí que de ahí también que quizá el cuento me sirva me sirva para eso para experimentar con esas fórmulas breves cortas yo raramente voy más allá creo que el cuento más largo del escrito un cuento de 20 y pico páginas siempre me envuelvo en 10 12 que son como una medida muy muy adecuada para para comprimir lo que quieres contar y buscar ese efecto me gusta que sea muy limpito contar toda la historia completa y claro ante la limitación de espacio 10 20 páginas efectivamente hay que elegir cuidadosamente las palabras para no perderse perderse en el camino descripciones exhaustivas demasiado adjetivos por eso antes indicado que tú que tu escritura sobre todo en niños porque es el último que leído invasión también me encantó en el último que leído me he estado fijando exactamente en esos puntos si es que todo lo que dice tiene que estar pero es que no le falta nada más está perfectamente así tal cual porque nos llevas sobre todo en a mí me ha encantado el último el último relato el de su existencia que es horrible horrible es horrible en lo que te provoca porque a mí me dejó horrible y horribilizado de escribirlo yo sé que pero bueno bueno horrible lo que te provoca pero hasta cierto punto sabemos lo que estamos leyendo porque sólo con las portadas sabemos que lo que estamos leyendo entonces tampoco nos va a sorprender excesivamente vale pero a mí me gustó por cómo te lleva hasta el final la forma de llevarlo más escuchando al niño y tal y y cuando llegas al final y luego también me ha encantado porque claro la el relato de sirly jackson también lo leí yo menuda forma de terminar el libro la verdad entre esos dos relatos la de la otra litería lotería que es un homenaje realmente sirly jackson me pareció maravillosa la vuelta de tuerca que le haces sí porque a mí eso es un cuento que desde siempre me persigue o sea yo lo descubrí pues esas cosas típicas primero de carrera de la universidad un profesor de teoría literaria que siempre leíamos literatura de muchos de diversos países pues puso esta mujer que yo pues eso sería el año 87 80 no perdón sí 87 por ahí no sabía quién era y me dejó me dejó fascinado o sea ese cuento me dejó trastornado por todo lo que no no estaba en el cuento pero tú tenías que poner el gran cuento que es y todo lo que la interpretación y muchas interpretaciones y claro eso cuando yo empecé a dar clase pues también es de lo mismo yo lo casi cada año por decir cada año lo pongo para hoy mismo estaba escaneando lo para las clases que tengo que dar a partir de enero volver a trabajar con él porque es un cuento de una dureza una barbaridad total y a mí siempre se me quedó en la cabeza el cuento y un día recuerdo en clase con unos alumnos que estábamos comentándola estábamos ya hay todos ya en plan efervescencia de posibles interpretaciones la tradición en no sé qué tal y yo dije os imagináis esto lo contará un niño y si sólo se sortearán niños y se me quedó ahí pero sé a lo mejor eso hace diez años y entonces cuando estaba preparando niños de golpe volvió además es una autora que preguntamos mucho que se comparte que es muy amiga y gran escritora también compartimos el fanatismo por shirley jackson y siempre que nos reunimos en algún momento sale shirley jackson y yo creo que he estado siempre persiguiéndome hasta que tuve que sacarlo y tuve que sacarlo para este libro porque era un libro sobre niños sobre lo que significa la infancia y la relación de los adultos con la infancia sobre todo un padre este es un cuento más de coral aquí no hay una relación padre hijo como en el resto de cuentos y dije pero qué voy a hacer y entonces lo cogí y por eso al final del libro está indicado que está utilizada la traducción porque además está encima esta chica había sido alumna mía porque yo lo que hice fue reescribirlo nunca había hecho esto yo había continuado un cuento de cristina fernández cubas en en invasión cogí a hablar con viejas y lo lo transformé narrándolo desde el lado del monstruo o he jugado con cuentos pero nunca había hecho eso de coger un cuento y decir lo voy a reescribir pero respetando muchas de las frases mucho de la estructura del cuento el final de todo o sea ahí no inventó nada pero sí que lo que hice fue coger que fuera un niño en que narrara que no narrara una voz externa fría un niño que ha sobrevivido varios sorteos con lo cual y que ha sobrevivido al que es en el que está porque está contándolo si no no lo contaría y después que el sorteo no fuera alguien de la población para sacrificarlo porque todo el mundo ya sabrá de qué va la lotería sino sacrificar a un niño con todo lo que puede significar eso y ahí dejo ya que los lectores y lectoras cada uno ponga lo que quiera sí pero fue otro cuento de esos que dije cuando lo escribí dije joder yo así le jackson la verdad es que lo conocí gracias a acudir al golem fest en que solemos coincidir porque nunca había oído hablar de ella de hecho no he visto la serie de hill house pero sí que tengo sus libros y empecé a leerlo pero precisamente por eso porque jenma solsona por ejemplo también habla mucho de ella bueno hay varios autores que habláis decirle y claro me fascinó digo una escritora famosa anglosajona que normalmente casi más fácil encontrar anglosajones por lo menos cuando yo empecé a leer de forma voraz hombres y anglosajones y no mujeres y además con la trayectoria de ella también con margaret atwood y otras que he ido conociendo con el tiempo y y la verdad es que me quedé impactada y claro la la lotería es un relato que no he leído no una vez le he leído varios para pensar en no no para pensar cómo se podría que es realmente lo que quiere decir porque tiene muchas interpretaciones a mi entender no es que además esta mujer lo que pasó en españa es que aquel cuento que te digo que aquella que nos pusieron en primero de carrera era de una colección de cuentos de margaret de chile jackson que se titulaba la lotería y otros cuentos creo de edasa y acabó descatalogándose perdiéndose yo toda la vida yo tenía el libro y lo perdí porque llevo años persiguiéndolo entre mis libros y no lo debí dejar y hasta que minúscula no decidió volver a publicarlo empezó con los cuentos y después ahora está sacando las novelas sí sí las tengo todas ha sido ha sido fue como una especie de autora que sólo los que pues eso que estábamos muy detidos en el género y en y en otras historias conocíamos y también porque por ejemplo stephen king siempre habla de ella o sea stephen king muchos prólogos también es como aquello devoción por por shirley jackson y claro llega minúscula lo publica con la suerte de que enseguida lo flanagan hace de the house the house que es vela porque es lo mejor de los últimos años en televisión obra maestra no la película sobre ella la película sobre ella fue un insulto total la película que me ha gustado es la de siempre hemos vivido en el castillo me gustó me encantó la novela pero que la película me ha gustado mucho pero ya te digo la película sobre ella el biopic es horrible porque la ponen como una pobre loca que vive en su casa con su marido profesor de universidad olvidándose un elemento que está presente en muchos de sus libros y que dedicó dos novelas enteras a hablar de ello y un montón de cuentos que sus cuatro hijos en la película no hay hijos ya que hicieron los guionistas o sea o sea ya la idea de la de la escritora siempre la escritora con a loca con a la loca del lesbado no hay ese es el marido muy preocupado por ella y ella una inútil y sobre todo una mujer que estuvo yo los cuentos que tiene ella sobre la sobre su relación con los hijos hay algunos que caen por el suelo y después es que tiene dos novelas una que se llama en la traducción española creo que eran bueno no ha salido no ha salido traducida todavía espero que la traducción minúscula era creando criando salvajes a la gente de que va el libro y que en una película en sobre la vida de ella no haya ninguna es que no aparecen físicamente en la película y yo me quedé dije ya es otra vez el machismo este horrible de retratar a las escritoras como pobres locas dependientes de un hombre que encima era un menda profesor de universidad muy respetable no de siempre no de siempre sí porque hubiera sido una que la actriz es buena que es la actriz de el encuentro de la criada una actriz buenísima por eso tenía yo interés en verla pero ya con lo que me estás diciendo si la veo será para criticarla pues eso yo no la veas porque fue o no sé dices bueno sí para pasar un rato pero dices si tú buscas un poco la lo que es un poco la obra a partir de eso no tiene nada que ver volviendo a tus libros de relatos tanto en invasión como en niños más por supuesto hay mucho 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 sobre la infancia eso de dónde sale a ver después de escribir el libro y cuando empecé a hacer no empezamos a hacer presentaciones y empiezas a pensar un poco lo que has hecho porque mientras más o menos sabes lo que haces pero no no armas el puzzle al final me di cuenta de que yo siempre he tenido en cada libro que he hecho cuentos sobre mí algún cuento sobre niños pero siempre mi postura era otra una postura que miraba desde fuera o que se burlaba directamente o que decía venga voy a provocar pues hay un cuento en distorsiones que narra un niño muerto pero ya hago spoiler salvaje pero bueno es un libro de 2010 pues es un libro que sólo te vas a dar cuenta conforme el cuento ya vaya avanzando llegando al final que ese niño es muerto o sea yo decía esto hará mucho daño no voy a voy a provocar a los lectores o un cuento que llueven niños y se van es un microlato que se van chafando alrededor del personaje está tan tranquilo en el parque y le agobian esos niños que van cayendo y chafándose contra el suelo pero en el año 2012 pues yo me convertí en padre nació mi hijo y evidentemente la exploración de la infancia ha sido mi relación con ella ha sido diferente yo siempre me han gustado los niños yo mis colegas han tenido niños yo me los me he llevado siempre muy bien y yo que los niños pues que te buscan no para para jugar con ellos y tal pero claro te pones en el lado padre y sobre todo que empiezas a relación a establecer una relación muy muy curiosa además con un niño que también ha salido muy amante de lo fantástico del inquietante de él es una maravilla tiene ahora 11 años y ya hace dos años que tienes a cambio le auto le auto edité para regalar a amigos unos cuantos micro relatos suyos o sea que ha salido un un friki bueno y cuando hice invasión si recuerdas al final de invasión hay cuatro cuentos cuatro micro relatos que forman una sección aparte que se llaman cuentos dictados que yo les lo situé así por eso porque me los dictó el niño y era ahí era un bebito y yo claro me fascinaba por la relación que tenía con los espejos o yo qué sé miedos a que el niño se de pierda las obsesiones típicas de la paternidad y la paternidad exactamente y cuando luego lo publiqué pues yo recuerdo que mi pareja con casa mayor el editor de páginas y tal me dijeron pero ahí hay un hay un filón no hay algo que tirar de él no porque yo lo dejé en cuatro micro relatos porque tampoco quería hacer más cuentos sobre la paternidad y inmediatamente ahí ya me puse a escribir y como yo siempre hago que cada libro es una idea no yo no yo no recojo lo que publicó lo que he escrito en metros procuras que tenga un hilo todo todo se ha pensado para el libro yo tenía claro que ya el libro desde el primer momento antes de escribir se iba a llamar niños y entonces empecé a trabajar lo que sí que hice fue recuperar dos dos textos el primero el de la embarazada ese lo había publicado en distorsiones y yo quería que se que el libro también tuviera una especie de recorrido cronológico desde que el niño está en el vientre materno hasta que pues tiene la edad del mío más o menos de ahí las cuatro fases del libro etcétera que sí que después comentamos y yo le decía un cuento de embarazada pero yo dije yo no puedo yo ya me he olvidado de la relación con las embarazadas por lo cual no quiero escribirlo y lo recuperé cuando me decía hombre recuperar un libro un cuento ya publicado yo pero es que tengo que ponerlo y entonces cogí también la agonía del salmón y lo relaboré que ya llevaba años publicado porque claro ese cuento yo lo había hecho para burlarme de en el fondo de esa paternidad y maternidad cuando toca un niño de esos que el pobre pues se pasa por las noches llorando y te vuelve loco y era una compañera mía de universidad que venía la pobre cada mañana a dar clase en una cara de estar no ha dormido nunca y yo hice un cuento en plan malvado pero claro lo vuelvo a poner lo vuelvo a meter lo meto de nuevo en este libro y empiezo a retocarlo claro el cuento ya toma otro sentido porque ya estás desde está hablando a ti de lo que tú has sido claro yo la suerte de nuestro hijo no salió así nunca pero ya no lo veo con la misma ya no estoy en el mismo lugar y eso me gustó mucho también claro ha cambiado tu situación de no serlo a tenerlo exactamente es que es complicado es complicado no pero es que además los niños siempre son como salvajes y crueles bueno cuando son pequeños vale luego ya evolucionan con la educación y esas cosas o los controlamos los controlamos también de verdad yo pienso que hay algo de eso bueno tengo que convertirse en algo un poquito más a ver eso de ir matando bichitos y abriéndolos y demás que ya sé que la mayoría lo han hecho pero bueno luego se va a otro más grande y luego viene después un poquito de control no viene mal un poquito las las historias como te surgen pues la mayoría de ellas vienen pues eso de estar si siempre son yo todas excepto una que se la robé a mark twain y además es la única que no es de padre hijo que es una historia de dos hermanos gemelos pero que también quería quería meterme por ahí porque en el fondo es un hermano mayor y un hermano gemelo muerto que se le aparece de forma espectral o algo así se produce también una relación de un adulto y un niño pero sí todas nacen de experiencias reales y de lo que me gusta a mí no de observar como la realidad es un caos de locos y que la literatura lo que hace es mostrártelo no y yo pues todas ellas pues el cuento que que da pie a la portada soltar speak es un cuento que que yo quería contar una historia que nos pasó a mi mujer a mi hijo y a mí cuando estuvimos viviendo cuatro meses en en nueva york con becas de investigación y tal y un día nos fuimos a con la island porque había que hacer un poco de turista y fue yo mi idea era escribir un cuento súper costumbrista de esto que a mí me gustaba hacer como los de encalán un poco del viajero que cuenta y se burla y se autoburla de de la situación del turista pero al final no al final pues el cuento pues el niño fue tomando cada vez más presencia y se convierte en un cuento sobre el tiempo sobre lo fantástico y tal pero nace de esa de esa visita que todo lo que encuentro las las yo qué sé todas las páginas antes de entrar en un en un espectáculo de flicks son todo lo que pasó realmente encontramos la máquina esta de tom hanks la de meter el dólar de la película big o sea todo es verdad el de chupacabras que es un terrores nocturnos que son los miedos un niño a chupacabras es hecho para cabras lo dibujó mi hijo con seis años se lo robé ahora me quiere pedir siempre dice que le tengo que pagar derechos de autor pero no lo lo escane rápido joder este es un rayo y lo metí en el cuento porque el cuento de lo que habla es de los miedos del niño pero también de los miedos del padre a otras cosas que aquí no voy a contar para que la gente lo lo lea con tranquilidad pero fíjate que era de nuevo no el niño el pobre niño que se pasó de verdad soñando varias varias semanas con el chupacabras no sé si le hablé yo de él o lo leí yo lo vio en internet o lo que sea pero bueno se le quedó ahí y todos así evidentemente subsistencia al último no ha pasado espero que no pase que no pase que no pase no se inspira en nada real pero sí que dialoga con un cuento de invasión que es el cuento que también sirvió de portada el del niño zombi del tobogán es una situación cataclísmica posapocalíptica de una ciudad asolada por digamos los zombies en un tipo que se queda solo en un edificio y tiene que cuidar de unos viejos aquí van a ser un padre una madre un niño que se encierran voluntariamente para sobrevivir y eso cuento atroz ese es el único ya digo pero en el fondo sí que está hablando de mí de mis miedos de mi sensación de lo que es tener un hijo que también es prepararlo para no ayudarle a crecer a madurar por eso lo puse como cierre del libro en la parte llamada adulto aunque no sea un adulto porque era como proyectarlo para lo que vendrá pero sí yo como tú dices es eso no es darle un poco la vuelta a lo que me ha ocurrido el juego que tú decías de torturas bichitos eso es una cosa que hice yo de niño porque era una amante religiosa atarla a un pino y dejarla hacerla de borrar en las hormigas aquí lo pongo en manos del niño pero mi hijo ahora también de eso dice que ya no le puedo reñir si él tortura animales porque como yo ya lo he hecho es que además muchos cuentos de estos cuando los acababa se los leía a él el último no el último todavía no lo ha leído pero vale espérate un poco ya se nos está acabando el tiempo nos queda un poquito pero me queda una pregunta venga porque los capítulos las partes es que está dividida el libro tienen las fases de los insectos el nombre de las fases de los insectos pues sí a ver a mí si se ha visto los libros ya que hablabas de invasión a mí me gusta mucho ese juego también con el con los lectores de de organizar los cuentos no ponerlo así al loco después yo siempre me hago la misma broma pero después cuando alguien abre hace parte lo que le dé la grana y es libre yo mi hermano siempre cuento la misma anécdota con mi hermano pequeño porque cuando publiqué distorsiones distorsiones es una sección son dos secciones una de cuentos más o menos estándar y 10.000 correlatos pues el tío me dicen digo que te ha gustado y dice no ahora he empezado por los más cortos y tú dices joder me he pasado semanas pensando este lo pongo aquí este lo pongo allá para que este lleve al otro y tal y todo pero bueno el lector y la lectora es libre pero en este caso que ya digo que a mí me gusta organizar siempre los libros dar secciones y tal en invasión hay tres aquí hay cuatro aquí fue porque me di cuenta de que los niños tenían edades diferentes de que no eran siempre pues un niño de tres años o un niño de siete sino que había pues muy bebitos niños que ya andaban niños que ya tenían una autonomía hasta esos niños de pongámosle nueve diez años entonces dije ¿cómo demonios organizó esto? para que se vea porque también el que está creciendo no es sólo el niño sino es el padre hay una efectivamente una evolución y dije va la yo que sé las fases del año las fases del día pero las fases de los insectos está muy bien claro pero no sabes por qué porque esto es la fase de la evolución del insecto desde el huevo pasa a la fase larva a la fase pupa y a la fase adulto aunque no sean adultos y un poco era eso darle una especie de de ordenación que después ya digo cada lector y lectora claro que le dé la gana con el libro yo espero que que sigan el trayecto porque se van viendo cosas también hay cuentos que tienen que llaman a otros etcétera bueno pues vamos ya a cerrarlo porque casi nos queda nada un minuto así por lo menos para despedirte porque la última vez que hice un podcast no pude ni despedirme del autor porque estábamos como es tan interesante lo que me contáis darte las gracias porque además es que hablar contigo de literatura siendo quien eres catedrático de literatura evidentemente y investigador todavía más interesante desde mi punto de vista me parece fascinante y todo lo que nos has aclarado además pues también el reconocimiento que se ha hecho creo yo con el tema del fantástico con los premios que ha obtenido como nacional de literatura Cristina Fernández Cubas incluso el premio Cervantes Luis Díaz Mateo que también tiene un punto de lo fantástico en sus novelas aunque solo sea por la creación del pueblo de Celama creo recordar entonces pues quería recordar ese punto y muchísimas gracias por haber participado y espero que en otra ocasión nos hables de otros libros o de otras otras cuestiones gracias pues muchísimas gracias Sandra un placer vernos por aquí y ya nos volvernos a encontrar en cualquier festival posiblemente hasta la vista hasta la vista gracias gracias